O sea, el terrorismo sí tiene que dar explicaciones políticas. Un partido como Vox, no. Yo, sinceramente, no sé muy bien de dónde ha salido este señor. Bueno, sí, la verdad que lo sabemos todos. Financiado por narcodictaduras. Pero, más allá de lo obvio, yo no sé muy bien exactamente a quién pretende engañar con su, si se le puede llamar a esto, discurso político. Vamos a ver, este señor es el patrocinador de una serie de alianzas entre el Partido Socialista y lo peor de lo peor que nadie se puede imaginar dentro del sistema político español, y digo dentro del sistema político español porque, por desgracia, están dentro del sistema político español donde no deberían estar. Una serie de alianzas entre ellos mismos, el Partido Socialista y los proletarras, los golpistas, los sediciosos, los malversadores, ellos mismos, comunistas antisistema, y todo ello patrocinado y todo ello junto con un único objetivo, el de cargarse la Constitución, como lo han dicho abiertamente, el de cargarse la monarquía, como lo han dicho abiertamente, el de cargarse la Unidad de España, como han dicho abiertamente, el de cargarse la seguridad jurídica, como han dicho abiertamente, el de cargarse los principios de la transición, como han dicho abiertamente, el de desafiar todos los principios que hacen que un país sea un país, por ejemplo, los símbolos nacionales, nuestro sentimiento de unidad, el cariño entre unos y otros, como han dicho abiertamente, y el de acabar con todo aquello que suene a prosistema, prosistema de seguridad, es decir, tranquilidad en la calle, frente a los ocupas, propiedad privada, para que una familia pueda generar su patrimonio, pueda vivir tranquilo, la libre elección de centro educativo, la libre elección de hospital, el que una persona pueda tener una pensión privada, después de haber cotizado la pública, señores, que esto es maravilloso, ellos dicen, después de haber pagado, de haber hecho tu función social, te negamos el derecho a que tú acumules más dinero, bueno, pues esta gente, este señor, Pablo Iglesias, es el que ahora da lecciones de quién tiene que estar dentro y fuera del sistema político, cuando el que debería estar fuera del sistema político, porque no lo respeta, porque no respeta las reglas democráticas, porque una persona que jalea a los violentos no respeta las reglas democráticas, el primero que debería estar fuera es él, el que le quiera seguir el juego a este señor, que lo siga, yo se lo digo abiertamente, a mí esta persona no me va a dar lecciones, ni a mí ni a nadie, de qué es ser demócrata, este señor no va a dar lecciones de lo que es ser fascista o no ser fascista, si hubiera alguna persona dentro de su grupo político, que supiera lo que es el fascismo, por cierto, simplemente para alguien que tenga algo de respeto por la historia, les recordaré que el fascismo, Benito Mussolini, partió, fue una ramificación del Partido Socialista Italiano, de hecho, era uno de los más bestias del Partido Socialista Italiano, de hecho, se le quedó corto, incluso el mecanismo que lo utilizaba de propaganda, el Avanti, se le quedó corto, el periódico del Partido Socialista se le quedó corto, entonces sacó su propio periódico, sacó su propio partido, y por cierto, no fue una disputa sobre los puntos dogmáticos del socialismo, no, no, fue una disputa sobre la presencia de Italia en la Primera Guerra Mundial, esa fue la disputa por la que nació el fascismo, el fascismo es hijo del socialismo, pero bueno, cierro este paréntesis para alguna persona dentro de las filas comunistas que respete algo a la historia, pero independientemente de eso, este señor, ¿en qué momento se ha creído que una persona que considera como interlocutor válido, como aliado válido a los proletarras, que considera interlocutor válido y aliado válido a los golpistas separatistas catalanes, que considera que uno ocupa, tiene un derecho preferente con respecto a una persona que trabajando día a día, se ha ganado la propiedad de una casa, este señor que considera que los de la cale borroca, los del País Vasco o los de la cale borroca que hemos visto en todo el resto de España, a raíz de lo de Pablo Hasél, tienen un derecho prioritario a ejercer como violentos frente al derecho a la paz que tenemos todos los demás, ¿este señor va a ser el que diga a quien tiene que estar dentro de un debate político? ¿este señor es el demócrata que va a decir cuáles son los nuevos cánones para entrar dentro del juego político? El que le quiera seguir el juego que se lo siga, este señor debería estar fuera de ese sistema político, este señor, si el Partido Socialista tuviese una pizca de dignidad, nunca jamás el Partido Socialista debería haber pactado con este señor, este señor representa todo lo peor de un sistema político, y este señor representa de arriba a abajo y de izquierda a derecha, el que no lo quiera ver, que no lo vea, la esencia de la violencia trasladada a un sistema político, es un comunista, es un predictador, es una persona que ha recibido dinero de narcodictaduras, y es una persona que aspira a que todos vivamos exactamente igual que en su añorada Venezuela. Empezamos.